Nueva orden ejecutiva de Trump aplica el censo. ¿Qué significa para la comunidad? De eso vamos a hablar. Llevamos varios meses pidiéndole a todos que participen en el censo, al igual que muchas otras organizaciones sin fines de lucro. Obviamente el censo es una situación que afecta a todos, porque entonces muchos consensos monetarios y también representantes con el gobierno son entonces fijados por los resultados del censo. ¿Qué pasa? El presidente anunció que estaba firmando una orden ejecutiva para que no se cuenten las personas que están fuera de estatus migratorio en el país como parte del censo. Obviamente si la Corte Suprema ya dijo que no podía incluir una pregunta con respecto a ciudadanía, y entonces ahora el presidente está queriendo firmar una orden para que como quiera no se cuenten estas personas. Asumimos obviamente que va a haber muchas demandas con respecto a esto y que las Cortes Federales pues pondrán algún tipo de pare con esta orden. Por el momento podemos continuar viendo obviamente que la administración tiene pues una agenda bien fuerte en contra de la comunidad inmigrante. Y pues lo podemos ver entonces aquí de que no quieren que cuenten las personas que están fuera de estatus en el censo. Obviamente para que se vea un poco afectado, que se beneficien entonces ciertos partidos, ciertas personas. Así que tengan eso en cuenta, obviamente contacten a sus representantes de las organizaciones sin fines de lucro para más información, pero más que nada para buscar apoyo para que entonces esto no pueda ocurrir y todo el mundo sea contado en el censo, ya que nos afecta a todos y cada uno independientemente de su estatus migratorio. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos pueden escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. Gracias y que tengan buen día.